La colección Agua de Pozo está integrada por siete libros que busca invitar a los ciudadanos a que disfruten la lectura, además de crear el hábito del mismo. Algunos de ellos académicos y trabajadores de la Universidad de Guadalajara han volcado su talento, su esfuerzo para que los lectores que acuden a los espacios bibliotecarios que promueve la Universidad de Guadalajara y que en este momento son 214 en todo el estado puedan disfrutar de estas anécdotas, de estos relatos y de esta literatura y poesía, de estos ensayos que están plasmados en estas colecciones. Esta colección fue elaborada por Carmen Villoro, poeta, Angélica Peregrina, historiadora del Colegio de Jalisco, Yolanda Zamora, escritora y comunicadora, Godofredo Olivares, escritor, Ricardo Sigala, académico y poeta, los cuales tuvieron la tarea de conmemorar a referentes culturales como José Rosas Moreno, Juan Rulfo, Ernesto Flores, entre otros. La escritura de estos autores afortunadamente es sumamente elegante y al mismo tiempo sencilla, entonces son textos muy accesibles, además de la belleza de la obra que es muy compacta, es de bolsillo y miren tienen las ilustraciones de un artista plástico jalisciense muy reconocido que es Paco de la Peña. Posteriormente se podrá encontrar en los 214 espacios bibliotecarios y en servicios digitales de la Casa de Estudios. Esta colección es la número 10 del programa Letras para Volar, el cual ya cuenta con 142 títulos y casi 840.000 ejemplares impresos. Informo para Noti 13, Keren Santillán.